muy buenas bienvenidos a mind the game bienvenidos a un nuevo capítulo de and rubble ya no sé qué número de pantalla vamos no sé si esta es la 5 o la 6 yo creo que es la 6 pero se llama en el hoyo vamos a ver qué nos enseñan hoy todo eso que era todo eso era campo y ahora ve llaves refinerías no es más bosque los vecicos bichos no es un cuervo es un brajo bueno pues es el mismo bosque con piedras de siempre pero con un rayo y con lluvia me va a pillar un coche o algo así yo creo que eso estaba en los trailers vale tócate los cojones está ahí arriba no había nada andas que se llevaban a un señor que estaba protestando debe ser alguna encierra de refinería o algún tema de estos ya veo tengo que hacer algo de columpio vaivén o algo así pero esto no lo puedo llevar no esto sí me lo puedo llevar pero de verdad no puedo empujar esto pero mira que por aquí podemos hacer historias lo ato sobre todo para hacer cama elástica que tiene buena pinta aunque más arriba hay cosas de hecho más arriba lo que hay es pero claro llego con cama elástica perfecto y ahora que por la izquierda hay algo no 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 vuelve para arriba yo a ver si hay algún secreto o algo así pero no tiene pinta así que si el camino es por la derecha pues vamos a seguir y vamos a llegar así descolgándonos hasta el de la vale ya lo veo y hoy bueno eso ha dado un coscorroncete pero hemos llegado hasta el siguiente checkpoint que por cierto esto te obligan a manejar con joystick al bicho con la cruceta no haces nada es verdad anda bajo la cruceta te... reiniciabas bueno a lo mejor hay que mover esto para que sirve y que tenemos dentro a poder pasar pero he visto arriba algo eh bueno lo voy a atar porque se hace de cama elástica vaya tormenta que tenemos no, lo que hay es un punto de control ya estoy viendo algo estoy haciendo mal quedándome sin cuerda a lo mejor si pues desato porque a lo mejor si voy directo en lugar de atándome gasto un poquito menos de cuerda vamos a ver desata pero quédate colgado eso es y vamos a intentar ir directamente a balanceos vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí conseguimos esto y creo que simplemente nos hacía falta eso para poder seguir luego más adelante ¿que recuerdas ese? algún desastre ah, vertidos y esas cosas que han vuelto a hacer bosque porque se lo han ganado algo así lo mismo era al revés o no, o es así no que antes era bosque y luego no se cual de las... el orden de cual de las dos será si era una industria que han conseguido han conseguido han conseguido que se fuera a tomar por culo a lo mejor tengo que subir esa botella a ver que ahora no me deja abajar un poquito que es tira y vámonos con eso ya podría llegar para allá pero voy a deshacer esto que he hecho un doble gasto de... de hilo un poco todo vale vale y que hago yo por eso? bueno pues cuando esto salga corriendo que no me aplaste a que si corre, corre, corre escala, escala, escala hostia pero es que viene otro vale, ahí ha quedado le va a dar algo solo de ver esto ahí le dan penita y todo ay, 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 cuidao y como entro ahí? mierda, mierda mierda voy a deshacer vale vale aquí estoy viendo que hay algo guay un cacharito que no llega y además sin esto no llegaba aquí se hace hecho bien en llegar vale, arma elástica tengo que venir por aquí tengo que venir por aquí, se ve pero yo no llego allí ni de palo tengo que colgarme de aquí yo creo y ahora vamos a intentar balancearnos hasta la de arriba no o más longitud de cuerda y ahora todo lo que de esto sin darme ahí uff vale a ver no, 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 sube me tengo que balancear para llegar a eso no vamos a ver ahora sigo más check point aquí no habrá nada dentro también no aparece para qué quiero esta botella que tiene pinta de que la tengo que subir por aquí ah, para flotar sobre el agua tóxica muy bien voy a deshacer esto porque así me llevo más cuerda como si hiciera falta que no sé que quiero hacer con esto que no sé me voy a enseñar un poquito más para allá no sé lo que te trajes bueno ah, bueno una pedazo tan pedazo es es que ahora me pega con esa bueno, al menos para llegar aquí sí, pero te podías portar bien y subirme la cámara porque no veo qué corjones quieres que haga a ver cuidar de esto es inútil como vuelva a ser algo de que ya por dejar la botella ahí y no se puede hacer el puzzle me cabré voy a intentar subir a ese barril bueno, es que ni de palo, ¿no? o sea, yo dejando ese pulsado podría atar esto y esa cuerda no es simplemente tensa para subir nada ni para saltar ni para apoyar sin nada hostia, con tocar el agua te mueres al momento ah, la botella ya está aquí ahora muy bien muy bien un puto a botella vete un poquito más a la izquierda si yo aquí voy por el mundo se me sube la cámara voy a intentar descolgarme ajá vale eso tenía buena pinta vale a ver para que sirve esto muy bien, eh? así así que sí, ayudando a cuidar más el medio ambiente un poco más que lo tienes vale vale que me tendría que haber traído la botella hasta aquí o como llego yo a eso es que hay que cabrones pónetelo tan a la vista y que no llegas por un lado ah, vale, ya se come no, no se como o si se como no, no se como esto es lo más amplio que puedo hacer no, al final me pillo no, ni de coña si ahora encuentro un trozo con el tronco, vale no pasa nada pues nos hemos matado cerca no pasa nada pero nos hemos matado cerca realmente aquí lo suficiente bueno, solo me atoco un poquito los pies no me quedo si no hay mucho irse hacia la izquierda no se va a dejar ahora ya está a la derecha y el cacharro cogido bueno tendría que llegar a saltarme desde aquí ¿no? si dentro vale bueno y nuevo punto de control que hago aquí como no todas tiran piedras o algo dale 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 bueno que una de estas no me da es que, pero que pozo es ese hemos tirado 35 kilos de piedras y se siguen hundiendo todas pero nada oye yo voy saltando por todas salta, 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 salta salta, 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 salta salta, 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 salta sin parar se han hundido todas oh dios venga ya como esquivas eso tengo que utilizar alguna de estas para llegar al otro lado rápido si y luego apartarme rápido tengo que dejar otro señor ¿no? o de la hostia me va a mandar a tomar por culo no, vamos a probar vamos a dejar que no es de la hostia vale, me imagino venga anda, si aquí como que no ha pasado nada vale vale así que me gustaría subir ahí encima vale, cama elástica y enchufo esto, a ver qué pasa venga, vamos a enchufarlo mira, para qué quieren ya que suba aquí arriba ¿para qué lado quieres que llegue? ¿para aquí? hostia, lo he visto a ver si puedo llegar hostia, no, espera por aquí puedo subir me he quedado colgando vale hay que llegar ahí espero que no fuera la única oportunidad porque si no hostia, pues es que ahora sí que lo veo súper lejos ya, que yo para llegar wow vale y con eso llego a ese van tres vamos bien, eso creo que es mi récord creo que nunca he conseguido cuatro ah, pero ha electrificado el suelo qué divertido ¿y para qué quiero yo dejar electrificado el suelo? no, lo mismo me he percibado he dicho algo vamos a intentarlo con ello electrificado que por lo que veo puedo pasar por aquí encima bueno, vale ahora son dos uno dos ah, pero que lo necesito para levantar esto ya pero necesito algo que poner aquí la piedra cae en su madre y ¿y cómo paso la piedra sin electrocutarme yo? no sé por qué se electrocuta si es si es un trozo de lana ¿por qué la lana iba a conducir a la electricidad? bueno, ahora el tema ¿sería capaz de subir sin cacharro o no? entonces a ver en qué momento me puedo llevar a cacharro y luego volver aquí lo mismo si ya he deshecho esto si ya he deshecho eso luego yo soy capaz de subir aquí aunque sea... sí, yo creo que sí vale pues vamos a probar eso esto nos lo vamos a ir para dar al botón y ahora nos subimos hacia acá nos subimos perfecto encendemos el generador y enchufamos lo cual provoca la derivación a tierra pero que funcione el elevador de barriles y una luz por lo que se ve también vale y ahora pues aprovechar el momento correcto o ser así de burrico guay siguiente punto de control otra prueba pasada vale vale, ahí debajo ya veo que hay algo y ahí arriba pues un señor intentando limpiar tinta un casco pero déjame pasar que ya he visto que ya hay algo y ya si consigo cuatro creo que es mi récord sí récord absoluto creo ya si consiguiéramos los cinco sería la hostia y eso para que está ahí hay que levantarlo hay que hacer algo hay que arrastrarlo tirando no consigo nada vale, vale ah, vale ahora ya he dejado al descubierto este los voy a atar al... por qué tal igual luego los desato nada, me voy a decir porque tengo que saltar otra vez a ver, las copas atrás algunas cosas de estas pues bueno, son la base del juego pero ya se empiezan a hacer muy... bueno, ahora va a ser dos veces yo lo sigo subiendo porque tiene pinta de que lo vamos a usar todavía más si, porque si no, aquí no hay quien lleve vale aquí estamos como en una excavadora y esto para qué sirve lo simplifico para no mucho no, no hay nada, hay que hacer ahí ah, vale, pues esto me lo puedo llevar a donde yo quiera, ¿no? pues... no la tengo que alejar más para eso desata desata vale, hasta ahí llegas, ¿no? y ahora a ver si llegamos ay, 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 ay pues eso más o menos, pero que más mal algo estamos haciendo mal, ¿eh? o, o... o... me está faltando alguna pieza o yo que sé no, 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 si en lugar de volver a intentar saltar, intento andar no, se resbala pues yo que sé, a lo mejor más para allá hay algo de lo que colgarme si, mira, vamos a ir por aquí arriba punto de control, no llego lo que hago es la leche, quita anda ¿por qué no llegas? porque se ha quedado aquí muchísimo hilo antes de atar yo esto, ¿no? no pasa nada exacto ahí he recuperado todo el hilo ya y ahora volvemos a hacer esto por fin conseguimos esto voy a echar un vistacillo por aquí, ¿oye? con qué detalle está hecho cada tuerca, cada... la mierda que tiene el tractor y todo la verdad es que el trabajo gráfico es este, ¿eh? vamos a ver es que he visto ahí una palanca con algo rojo yo creo que se puede vamos a intentarlo con más vale aquí debajo ah, mira ahí vuelve el motor y aquí, ¿qué? oh, vamos a ir con la esta, ¿no? ah, vale simplemente abre el camino vale es un puta copa de pantalones yo me voy a llevar esto por si acaso hemos llegado a otro punto de control entonces realmente todo eso que sobra va a quedar por ahí suelto mira, pasa justa, yo creo que sí que la tengo no, no pasa pues hasta aquí llegamos ah, pero me podría meter dentro a ver qué me tiene un segundo para qué me ha servido pasar por encima se va a acabar la pantalla ahí un segundo, que estoy muy intrigada de por qué puedo pasar por encima no hay nada aquí arriba de lo que colgarme pues no sé, ¿no? seguimos para adelante a lo mejor no se acaba la pantalla pues no, no se acaba yo pensaba que ya ahí me daría lo que fuera mi recuerdo pues está aquí el recuerdo pues está aquí el recuerdo pero muy bien que el camarita ya tenía pinta encima ahí está el cangrejito no oh oh dios joder, yo pensaba que acabábamos sí, se la han llevado ay, qué pena cicatrices en la tierra pero me la dan como hecha pues me ha faltado uno he encontrado cuatro de cinco pues es que este no he conseguido claro, no hay fotos por eso aparezco aquí no aparezco al lado del diario tendríamos que ir a por el siguiente de cuánto es suficiente no sé, o en algún momento encontrar este cuervo en alguna pantalla más adelante o algo así para que no sea todo coger tal, coger tal bueno, pues nada hasta aquí llega este capítulo de Unravel seguimos jugando Unravel seguimos esta pantalla bueno, ha habido algún puzzle de esos que siempre que hay agua de por medio es horroroso pero al saber os han tenido cosas entreteridas y cosas, bueno no me parecía tan buena como la que te perseguía el... el topo y tenías que hacer por ahí varios caminos por las cuevas para ir subiendo pero me ha parecido de las decentes de las decentes por lo menos de las no desesperantes al máximo nos vemos en Mind the Game hasta pronto ¡Adiós! 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 que os quiero amada